Música Yo nací en la víbora Me encanta la víbora Ay, me has hecho recordar tantas cosas Me encanta la pelota y me encantaba encaramarme en las matas Y jugar a las bolas Y la víbora me recuerda todo eso Esa infancia, esa libertad que tenía cuando niña Después cuando estaba en la secundaria me fui para el pedazo Y hace ya 14 años vivo aquí en Centro Habana En Centro Habana hay que entenderlo Y hay que entender a la gente de Centro Habana Lo que no me gusta de Centro Habana es la bulla Además se ha dicho que eso hace daño La música alta, todas esas cosas Pero la gente es un vacío Aquí pregonan de todo Escoba Jarros Plátanos Y esto de los pregoneros ahora es maravilloso porque Yo he tenido la suerte por mi trabajo De estar en muchos países Y nunca he visto una belleza tan grande Como cuando pasas al atardecer por el malecón Ese faro del morro Ese mar Ese azul La Habana Sí Así Sí Así